Con su permiso nuevamente, Presidente de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras. Efectivamente, pues todos los que estamos aquí entendemos, hablamos español y sabemos que son dos cosas distintas. Por supuesto, aquí lo único que nosotros estamos señalando es que qué casualidad que cuando hay un grave error de un miembro, de una Presidenta Municipal como es Cozumel, tenga ese tipo de acciones, ellos mismos lo traten de proteger o simplemente traten de evadir o ni siquiera lo suban a esta tribuna para reprobar tan lamentable acto. Lo que señala el Diputado Jesús Etina con el Regidor Chacón, bueno, pues serán sus temas personales, eso tendrán que resolver, que no vengan aquí a distraernos con este tema que fue del pasado y que ellos tendrán sus propias razones y que, bueno, el suceso en cuanto a las diputadas, que son mujeres que sí tienen dignidad, que son mujeres que han hecho un enorme trabajo por Quintana Roo y que, bueno, en este momento tendrán y es necesario, y le pido al Diputado Jesús que revise mi anterior participación en donde expuse que tendrán que responder por sus propios actos. Sin embargo, bueno, tratan de engrandecerlo porque, obviamente, ante la opinión y la percepción de la sociedad, pues estamos en un proceso electoral que, desde luego, tratan de sacar raja política. Es cuanto. Muchas gracias.